El militar que grabó las imágenes de la masacre de San Carlos de Guaroa en 1997 no puede creer que esta fue obra de las FARC, como se dice en el libro de las cartas de tiro fijo. Homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. La confesión de las FARC de ser las autoras del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado no es la única que sorprenderá al país en el proceso de reconocimiento de la verdad a la que se comprometieron todos los que se acogieron al acuerdo de paz. Ese sueño que tejimos en La Habana. En el libro documentos y correspondencias de tiro fijo que conocía la inteligencia militar desde 2012 aparece un mensaje escrito por el líder guerrillero el 5 de octubre de 1997 en el que reporta que hombres bajo su mando asesinaron en una emboscada a 17 policías en San Juan de Aramameta y que otro grupo de las FARC perpetró la masacre de 11 funcionarios de la fiscalía, el ejército y el DAS en San Carlos de Guaroa, crimen que históricamente ha sido atribuido a los paramilitares. Los de San Juan de Arama y San Carlos de Guaroa fueron las FARC. Por esos lados a la escuadra trochera les solventé remesa para tres días, sin más cordialmente Manuel. Como ocurrió con el magnicidio de Gómez Hurtado, tiro fijo ordenó guardar silencio y no atribuirse la autoría de la masacre de San Carlos de Guaroa e incluso comparó ambos crímenes. De acuerdo a su informe sobre la acción de San Carlos de Guaroa, si todavía no hemos hecho ninguna clase de comunicado, podemos permanecer QAP mientras estudiamos la importancia del caso, porque en estos momentos es muy conveniente que se rompan las relaciones gobierno-paramilitares, ya que no cogieron cuerpo de delito nuestro. ¿Qué tal la propuesta? Parecido a lo de Gómez Hurtado. Los sobrevivientes de la masacre de San Carlos de Guaroa, que cumplieron 23 años señalando a los paramilitares de Casanare como los responsables de ese crimen, negaron también, como la familia de Álvaro Gómez, la participación de las FARC en esos hechos. Eso no tiene ningún asidero. Eso es absolutamente falso de toda falsedad. El investigador Sierra, que en 1997 pertenecía al CTI y hacía parte de la comisión en que sus compañeros cayeron muertos, recuerda que llegaron a la vereda La Bendición, en San Martín Meta, a donde él y sus colegas iban a extinguir el dominio de la finca El Alcarabán, que le pertenecía a un capo del narcotráfico, cuando de repente llegaron hombres armados y dispararon contra ellos. Nos emboscaron, nos atacaron y se dieron tanto las bajas de parte de los paramilitares a nosotros, a la comisión judicial, y hubo unos heridos y unos fallecidos lamentablemente. Dos de los atacantes fueron capturados. Manifestaron que eran integrantes de un grupo paramilitar de la zona denominado como los buitragueños. En el sitio en donde fue grabado este video, el único sobreviviente fue el cabo Freddy Pinilla, camarógrafo de la oficina de prensa de la séptima brigada, enviado a registrar la diligencia. Fue aterrador a la emboscada, pero también es más aterrador que hoy, 23 años después, estén diciendo que ya no fueron unos, sino que fueron los otros, en este caso, que fueron las FARC. Continúa la investigación contra los militares, en cabeza del comandante de la 4ª División, Agustín Ardila, en cabeza de Jaime Humberto Buscategui, comandante de la séptima brigada. En octubre de 2017, la Fiscalía declaró esta masacre crimen de lesa humanidad. La investigación todavía está abierta.